Atleta Comienzo por producir mis deseos Amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano Verano aquel donde sangrante taciturno Besé tu nombre oculto entre las piedras Zafiro, esmeraldas enronquecidas Por la falta de amor rodeaban tu cuerpo Era hermoso ver como moría Entre la blanca espuma de tus rabias Atleta de mi mismo Corporal está con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé 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 Te salvé